Sigue la cumbia Los Fathers Ven nomás Ven nomás Tanto José y José Aquí ya son el verano Ven nomás Cumbia de mi tierra pa' bailar Cumbia sonidera pa' gozar La baila mi morena sin parar Bailando jaladito pa' que va Y la baila Pamela con sabor También bailar a Celia y que bombón Al centro de la pista Marilú Los chavos ya le gritan Nadie como tú Marilú Nadie como tú Bailando la cumbia Nadie como tú Marilú Nadie como tú Moviendo tu cadera Nadie como tú Marilú Nadie como tú Bailando la cumbia Nadie como tú Marilú Nadie como tú Moviendo tu cadera Nadie como tú Y como la gozan En México Nueva York Y Argentina ¡No! ¡ CUBE DE LA Cumbia ¡No! ¡Una! 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 Cumbia de mi tierra pa' bailar, cumbia sonidera pa' gozar La baila mi morena sin parar, bailando jaladito pa' que va Y la baila Pamela con sabor, también baila Aracelia y que bombón Al centro de la pista Marilú, los chavos ya le gritan nadie como tú Marilú, nadie como tú, bailando la cumbia Nadie como tú, Marilú, nadie como tú Nadie como tú, moviendo tus caderas Nadie como tú, Marilú, nadie como tú Bailando la cumbia Nadie como tú, Marilú, nadie como tú Moviendo tus caderas, nadie como tú Música 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 Cumbia 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 Música También me gozan en Puebla, bailando con emoción, mi cumbia que ya se escucha como suena el acordeón, me está sonando fantasma, ya se mira la señal, el más te goza mi ritmo, apocalipsis tocando va. Cumbia 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 C Quiero bailar con la güera, quiero sentir su cadera A ver como se menea, quiero bailar con la güera ¡Gosa, goza! ¡Gosa! ¡Gosa, goza! 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 Y hasta mis padres ¡Gosa, goza! 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 La gente se lidera Y como la goza Luz de Mendes Y sigue saltando ¡Combia! ¡Luz de Mendes! ¡Fuera más! ¡Fuera más! Y como la goza Con que friego La que va Y oye que sabor Ese chiquito Y el cubano Como baila ¡Fuera más! ¡Fuera más! Y como la goza Reyes que ven ¡Fuera más! 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 Música Esta es la cumbia del sabor Esta es la cumbia del sabor Para que la bailes con tu amor Para que la goces con sabor Esta es la cumbia del sabor Esta es la cumbia del sabor Para que la bailes con tu amor Para que la goces con sabor ¡Cumbia, cumbia! ¡Vaya, mara y boludo! ¡Cumbia! Bailen la cumbia La cumbia del sabor Suenen los tambores El bajo llamador Bailen la cumbia La cumbia del sabor Suenen los tambores El bajo llamador Y sigan la cumbia Y eso es para que lo goces Lupe Méndez Y oye que el sabor Los bandes ¡Que no! ¡Huy, huy, huy, huy! ¡Huy, huy, huy, huy! Esta es la cumbia del sabor Esta es la cumbia del sabor Para que la bailes con tu amor Para que la goces con sabor Esta es la cumbia del sabor Para que la bailes con tu amor Para que la goces con sabor Bailen la cumbia, la cumbia del sabor Suenen los tambores, el bajo llamador Bailen la cumbia, la cumbia del sabor Suenen los tambores, el bajo llamador ¡Vamos a la bolsa! 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 Baila piojosa, sí que sabe bailar Esa piojosa, sí que sabe gozar Ay, la piojosa, sí que sabe bailar Esa piojosa, sí que sabe gozar Ay, la piojosa, sí que sabe bailar Esa piojosa, sí que sabe gozar Ay, la piojosa, sí que sabe bailar Esa piojosa, sí que sabe gozar Baila que baila sin temor Mueve que mueve con sabor Y yo cantando con amor Pa' que tú bailes con sabor Ay, la piojosa, sí que sabe bailar Esa piojosa, sí que sabe gozar Ay, la piojosa, sí que sabe bailar Esa piojosa, sí que sabe gozar Esto es pa' que sigan bailando En México, Nueva York, Argentina Y Ecuador Y sigan las cumbias Los pedos ¡Ay, la piojosa, sí que sabe bailar! Esa piojosa, sí que sabe bailar Ay, la piojosa, sí que sabe bailar Esa piojosa, sí que sabe gozar Ay, la piojosa, sí que sabe bailar Esa piojosa, sí que sabe gozar Ay, la piojosa, sí que sabe bailar Ay, la piojosa, sí que sabe bailar Esa piojosa, sí que sabe gozar Ay, la piojosa, sí que sabe bailar Ay, la piojosa, sí que sabe gozar Ay, la piojosa, sí que sabe bailar Sin temor Ay, la piojosa, sí que sabe bailar 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 Estoy enamorado De una linda colegiada de botones Que me hace suspirar de amor Mil veces la he besado Y su aroma de mujer entre mis brazos Entregando aquel calor Dulce como el azúcar y miel Dulce como el néctar de un clave Dulce como el azúcar y miel Dulce como el néctar de un clave Dulce como el azúcar y miel Dulce como el néctar de un clave Dulce como el azúcar y miel Dulce como el néctar de un clave Dulce como el néctar de un clave Dulce como el néctar de un clave Dulce como el te—— Ramón Dulce como el te les encontrar Dulce como el azúcar y miel Dulce como el te pasa ¡Uy! 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 ¡Uy Dos veces ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! Este es Chiquito ¡Cumbia, cumbia! 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 ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia! Cumbia, cumbia! Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, 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 cumbia! forma de ser, tus ojos, tu boca y tu sensualidez, nace mirarte una y otra vez, si tu quisieras Si tu fueras mi amor, te entregaría todo el corazón, no puedo dejar de pensar en ti, te quiero, te adoro, tu eres mi ilusión Estela, tu eres mi corazón, te quiero, te amo, con loca pasión Estela, tu eres mi corazón, te has convertido en mi loca obsesión Como quisiera decirte mujer, que me fascina tu forma de ser Tus ojos, tu boca y tu sensualidez, nace mirarte una y otra vez, si tu quisieras Si tu fueras mi amor, te entregaría todo el corazón, no puedo dejar de pensar en ti, te quiero, te adoro, tu eres mi ilusión Estela, tu eres mi corazón, te quiero, te amo, con loca pasión Estela, tu eres mi corazón, te has convertido en mi loca obsesión Estela, tu eres mi corazón, te quiero, te amo, con loca pasión Y no más Oye que sabor Los Peters Y no más Y esto es para que sigan bailando El mundo mágico Nueva York Y Argentina Y no más Oye que sabor Y esto es para que gocen Ave y mar ¡Fuera voz! ¡Fuera voz! ¡Fuera voz! ¡Fuera voz! Y como la goza El sonido Es de que sabor Y saludo Para Papo Kowski Y su nuevo tambor ¡Fuera voz! ¡Fuera voz! Y como la goza Mi gente En la ciudad de Nueva York ¡Fuera voz! 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 Se susurro ¡Suscríbete! 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 Música Como suena la cocción Está sonando fantasma Ya se mira la señal El más te toca a mi ritmo Apocalíptico cuando va Llega la cumbia Y el sillón de los baños Obozán Por salvo para allá Es el ómnico donde está Tormenta goza mi ritmo Desastre lo que ando está También goza en este ritmo Con el sonido a un sillón La raza que bien se escucha El machaca buena chingón Para que José Gustavo Aquino Guerrero Oye mi favor Sigue la cumbia Música Un saludo para todos Mis compas de Nueva York Los ángeles, California Mis aguas o dos millón Un saludo para el cóndor Candela de Nueva York Un pálago para mi ritmo El vino tiene sabor San Francisco Martínez Aquí en Manhattan Música Un, un, uno Música 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 No es para que voces y sonidos No te pasamos No te voy a ver el tambor Música 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 Para el atesorito, a gente pito, ¡venoma! El salto para el con, por la conga sonando el can La changa toca este ritmo, Vito Pérez bailando en can También de la zona oriente, saludos a la llamao Ya suena el oso candela, la goza mi perro bote Y ese bajito Y esto es pa' que goce Unido Chachacharri, che Que la cumbia Los matas Tieno más 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 Música Música Monía de mi tierra pa' bailar Monía sonidera pa' gozar La baila mi morena sin parar Bailando jaladito pa' que va Y la baila pamela con sabor De bailar a Celia y que bombón Al centro de la pista, Marilú Los chavos se alegritan, nadie como tú Marilú, nadie como tú Bailando la cumbia, nadie como tú Marilú, nadie como tú Moviendo tu cadera, nadie como tú Marilú, nadie como tú Bailando la cumbia, nadie como tú Marilú, nadie como tú Moviendo tu cadera, nadie como tú Somos las gozan en México, Nueva York y Argentina Yeah ¡Sino la cumbia! ¡Sino la para el mundo! Los verdes ¡Puja, puja, puja, puja! ¡Puja, puja! Yo cuando voy, pago me llaman Yo cuando voy, pago me llaman Porque yo voy con mis camaradas Me revento con mis camaradas Pago yo soy, he de seguir Pago yo soy, he de seguir Me revento hasta morir Me revento hasta morir Bendito Dios, que es lo que hago Bendito Dios, que es lo que hago Voy por las calles, siempre borracho Y hasta mis padres me abandonaron ¡Puja! ¡Puja! ¡Puja, puja, puja! Mi amiga para el mundo, los gallos ¡Uy, uy, bueno más! Quiero bailar con la güera Quiero sentir su cadera A ver como se menea Quiero bailar con la güera Cuando yo miro a esa güera Mi corazón se acelera Quiero bailar con la güera Quiero sentir su cadera La cumbia 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 ¡Uy, bueno más! La cumbia 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 Estela La cumbia 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 Gracias por ver el video.